Hola, buenas chavales, aquí estamos de nuevo en el PSO-1018 en MyClub en esta ocasión y bueno, pues estáis viendo que ya tengo todo preparado, he hecho lo que serían los desafíos tanto online como de la com y bueno chavales, tengo en un total de 57.000 gps, tampoco tengo mucho tengo 305 monedas, así que pues lo más seguro es que me lo gaste todo, a ver si tenemos suerte así que vamos a empezar, vamos a ir un poco a saco, fichar a un jugador seguro, pues claro que sí si no, no lo hubiese dado, bueno, a veces me confundo, así que venga chavales, vamos a ver a ver si me toca a jugadores interesantes, leyendas del Inter o del Milan, recordad, por si no lo saben que tenéis cada día pues un partido que podéis ganar 10.000 gps, vale, durante 7 días así que serían 70.000 gps, no estará mal, vale, venga, 3, 2, 1 ay, madre mía, un poquito antes, surfer, si no hablaras tanto, si no hablaras tanto, pues estas cosas no pasaría, vale, perfecto, por favor, vamos a ver, vamos a ir, vamos a ir un poquito a saco, vamos a ver, cuando le doy, pero tira para allá tío, ay, hombre Kike, que pasa Kike, Kike mío, 65 de valoración, perfecto, claro, es que el P Selection este pues como que te jode, te jode todo, o sea, uno del Inter y otro del Milan, es como si, yo que sé, como si a lo mejor hacen, piensa surfer, yo que sé, el clásico, mira, por ejemplo el clásico, uno del Madrid y uno del Barça, pues no tendría sentido, ¿no? Yo que sé, venga, vamos a darle chavales, tenemos 82 de bola, o sea, jugadores de bola plata, y aquí 83, bueno, vamos a hacer unos cuantos, y nada, pues ya está, no sé cuando tío, pero es que no, cuando te sale todo plata ya, todo platita, plata, plata, yo quiero plata, yo quiero plata, 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 venga, vamos a darle, ya no cuela tío, hay rubito, bueno, de hecho, también deciros que los partidos contra la Com, o sea, el desafío contra la Com, está chupado, o sea, es en profesional, yo he jugado con casi todos malos, bueno, excepto a Kobayashi, que siempre, o casi siempre es titular, siempre que esté bien con Kobayashi, es, vamos, titularísimo, y bueno, pues es fácil, en profesional, ya ves tú, tenemos dos desafíos, uno del Inter y otro del Milan, y bueno, se gana fácil, ¡ay, madre mía, tío, pero qué mala suerte se está, por favor! Es que claro, es que hay mucha plata ahí, tío, hay mucha platita, ¡ay, tiene bloceta, me gusta! ¡Ay, lateral izquierdo! Vale, me gusta, me gusta porque de lateral izquierdo no tengo a nadie así que sea rápido, así que me va a venir bastante bien, vamos a darle dos más, chavales, y bueno, a ver si tenemos suerte, a menos una dorada, tío, por favor, si es que tampoco pido una bola negra, que si sale mejor, pero yo que sé, ya me entendéis, uy, cuando hace cositas de estas, no sé si lo habéis visto, pero hace como lagazos, como que a lo mejor va a haber suerte, así que yo creo en la suerte, 3, 2, 1, go! Nada, ¡ay, gesé! ¡Mira lo gesé! Bueno, chavales, pues hago la última, tengo 13.000 gps y 305 monedas, así que, mmm, venga, del inter... ¡Ay, no tengo espacios! ¡Cinco mil gps! ¡Madre mía, chaval, que me estás contando, tío! ¡Ocho mil gps me queda ahora mismo! Pues nada, le doy con monedas, total, total, me quedo sin monedas ahora, madre mía, que es que, es que es muy difícil, es que claro, es que, es que es muy difícil, así no se puede conseguir leyendas, tío, claro, es que tienes que tener muchísimos gps o muchísima suerte, como yo ahora, ya verás. ¡Hombre! ¡Hombre, por fin, tío! ¡Una bola doradita! ¡Sí, señor! Vamos a ver quién sale. ¿Se tira al suelo? ¡Ay, Kimmich! Bueno, no está mal, tiene buen pase, tanto raso como bombeado. A mí me encantan los pases bombeados, así que me va a venir bastante bien. Además, en su lateral derecho, que cuando Carvajal está jodido, pues, oye, pues no está mal. Bueno, chavales, voy a jugar el primer partido de la división 7, como podéis ver, tengo que conseguir 14 puntitos, así que, pues nada, vamos a buscar un rival. ¡Mira, mira, mira, mira qué equipo tengo! Bueno, con Sergio Rico, Rico, Rico y para toda la familia, está jodido. Bueno, he puesto aquí a Carvajal, que puede jugar perfectamente. ¡Ah, Iben Arfa! Pues... ¿Qué te pasa a Di María? ¿Al Fideillo? ¿Mbappé? ¿Puede jugar también aquí? Bueno. Yo creo que... ¿Y si podemos a Mbappé? Vale, vamos a poner a Mbappé. ¡Perfecto! Ronaldo y Mbappé. ¡Madre mía, chaval! ¡Cuidado! ¡De cabeza, tío! ¡Madre mía! ¡Esto lo remontamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para, tío! ¡Lo mola esa cosa! ¡Con la manopla! ¡Ay, Cristiano de mi vida! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡No pasa nada! ¡Pero! ¡Vamos, Carvajal! ¡Otro centro! ¡Otro centro! ¡Joder, macho, tío! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, tío! ¡Pero bueno, macho! ¡Vamos, los jugadores! ¡Se quedarán empanadísimos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carvajal! ¡Uy! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte ahí! ¡Qué golazo de Cristiano, por favor! ¡No lo quites, macho! ¡Buah! ¡Le dio toda la espalda y le rompió la espalda! ¡Vale, vale! ¡Empatamos a uno, tío! ¡La suerte esa, eh! ¡Buena suerte! ¡Qué cojones! ¡Me chuta! ¡Chuta con Cristiano y eso! ¡Gol! ¡Casi gol! ¡Bueno, ha sido bueno este caso! ¡No hay nadie, tío! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Otro centro! ¡O la saca! ¡Cuidado! ¡Pero! ¡Qué suerte, chaval! ¡Oh! ¡Estaba solita ahí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, vamos! ¡Remontamos! ¡Sí, señor! ¡Oh, qué buena! ¡Firminho! ¡Míralo! ¡Ojo al centro! ¡Ojo al centro! ¡Ahí! ¡Otro centro! ¡Pero no hay PG, tío! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que hizo Mbappé ahí no tiene sentido, tío! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que podía venir el cuarto! ¡Lo que hizo ahí Mbappé no tiene sentido! O sea, lo hice yo, ¿vale? Pero... Estaba chutando y pasó de mí Mbappé, tío. ¿Pero por qué pasas de mí? ¡Mbappéito! Tío, si yo quiero que vengas al Madrid. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Oh! ¡Ay, Cristiano, tío! ¡Te flipaste! ¡Ay, casi recuperamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia, vamos! ¡Corre, tío! ¡Ay, no corre mi jugador! ¡Empanation! ¡Vale! ¡Ay, me adivinó! ¡Qué buena! ¡Ay, el portero manual! ¡Qué bien me fue el portero manual ahí! ¡Vamos! 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 ¡El quinto! ¡Es que tener al Cristiano, tío, es... ¡Madre mía! ¡Una maravilla, tío! ¡Las cosas como son! ¡Uy! ¡Hala, tío! ¡Surfer! ¡Eh! ¡Esos córneres, tío! ¡Hala, qué malo! ¡Qué malo! Quise regatear, pero bueno. Bueno, es igual. Quise hacer bonito. ¡Ay, casi es esto! ¡Mira! ¡Uy, hay Kobayashi! Bueno, pues ahí estáis viendo. Primera victoria. Perfecto. Nos queda ya poquito. 11 puntos para poder ascender a la división 6. Así que, muchachos, le ponen hasta aquí este vídeo de MyClub en el PSO 2018. Una lástima por el tema de los Valopening, que, bueno, pues casi todo plata, pero bueno. Es lo que hay. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Un saludo!